Esta es una de mis series favoritas del canal, por no decir la que más me gusta hacer, así que no sé por qué no la hago tan a menudo, debería. De todas formas, le dais un apoyo increíble, así que muchísimas gracias. Hola, soy Samuel Dante y bienvenidos al episodio número 19 de la serie Tres palabras, un dibujo. Y todo empieza así, con un tuit, yo os digo que me pongáis un montón de palabras a la teoría, es lo primero que se os ocurra. Y con eso, más las palabras que me dejasteis en los comentarios del episodio anterior, tengo que llenar este bol con todas ellas. Y luego, haciendo un sorteo aleatorio, saco tres. Con esas tres, tengo que hacer un dibujo, una ilustración única, original, que se me ocurra a mí y solamente a mí. Así que vamos a ver qué toca en este episodio. Y este es el bol con todas vuestras palabras, hay un montón, está lleno hasta arriba, así que vamos a hacer el sorteo. Vale, como primera palabra tenemos locura, es roja, así que viene de un comentario de YouTube. Como segunda palabra tenemos bruja, es roja, así que también viene de un comentario de YouTube. Y como tercera y última palabra, a ver, velo. Es azul, así que esta viene de Twitter. Ya tenemos las tres palabras, locura, bruja y velo. Ahora, a ver qué se me ocurre a mí con ellas. Bueno, y después de mucho pensar y estar comiéndome la cabeza de qué voy a hacer, porque ya sabéis que esto es lo más difícil de tres palabras, un dibujo, ha salido esta idea. Las tres palabras eran bruja, velo y locura. Entonces, como veis, pues el concepto principal que he utilizado, obviamente, es la bruja. Es lo primero que me llamaba. Dibujar a una persona es mi mood constante y es lo que más hago. Así que he querido dibujar simplemente una mujer con aspectos así un poco místicos y una pose como mística y tal, para darle ese ambiente, ese rollo de bruja, de mágico y de misterioso. Y en esto, la verdad, que no he tenido mucha dificultad, porque simplemente era coger varias referencias y un poco inspirarme con conceptos mágicos, con conceptos místicos, para darle a la chica estos elementos tan característicos que pueden ser de una bruja, que pueden ser de cualquier tipo de hechicera o maga o como queréis llamarlo. ¿Y cómo pensáis que he metido la palabra velo? Pues es lo más sencillo del mundo. Simplemente, el reto sería que una de las prendas que lleve la bruja sea un velo que le recubre prácticamente todo el cuerpo, al menos toda la parte que he dibujado. Y antes de contaros cómo he introducido la palabra locura, quiero deciros que la elección del velo, o que saliera la palabra velo, ha sido lo que me ha hecho dibujar en digital. Por eso estáis viendo un dibujo en digital, ya sabéis que utilizo mi tableta Kaomon PD1560 en el programa Photoshop, Adobe Photoshop. ¿Y por qué? Pues porque estuve dándole vueltas al principio, el concepto lo tenía bastante claro, ¿vale? Sí, una chica, una mujer, una bruja que llevase un velo por encima, estaba muy claro. Pero ¿cómo iba a hacer yo con acuarelas o con lápices de colores la textura del velo? ¿Cómo podía pintar las capas inferiores de la chica? Pues de su pelo, de su cara, las sombras de su cara, la iluminación de todo su cuerpo. Y luego por encima añadirle una capa traslúcida, con pliegues, con diferentes tipos de opacidad. Todo eso encima de la acuarela o encima de cualquier material tradicional que yo usara. No conseguía encontrar una solución, al menos no quería arriesgarme a cagarla y a perder mucho tiempo. Así que dije, mira, ¿cómo puedo hacer algo sin arriesgarme lo más mínimo sabiendo que voy a poder hacer la textura del velo mucho más fácil? Pues en digital, es que no hay más. Ya sabéis que no practico mucho el digital, aunque voy un poco como por fases, ¿no? Que a lo mejor me tiro un mes o un par de meses dibujando un montón en digital. De hecho, podéis ver que mi feed de Instagram en abril, marzo o algo así está inundada de dibujos digitales. Y luego pues hay otros meses en los que solamente hago tradicional. No sé, voy por fases y me gusta aprender de todos. Pero sí que es verdad que el que llevo peor es el de digital. Peor me refiero que lo llevo con menos práctica. Además decidí hacerlo también distinto y es que normalmente suelo hacer el lineart completo. Es decir, hago boceto y hago la tinta final. Hago el lineart final en tradicional con un boli, con un lápiz. Y luego simplemente lo traslado a Photoshop y ahí se queda. Pues no, esta vez simplemente hice un boceto a lápiz. Muy, muy flojito, como habéis visto al principio de la ilustración. Y lo pasé a Photoshop para hacer el lineart directamente en Photoshop. La verdad es que me noto bastante verde en esto de hacer el lineart. Y bueno, en general del dibujo digital. Pero voy entendiendo mucho cómo desenvolverme y sé utilizar creo cada vez mejor los recursos. Es decir, digamos que estoy en un punto en el que creo que puedo conseguir lo que quiero. De hecho, al menos yo estoy bastante contento como he conseguido desarrollar esta textura del velo. Y la opacidad que tiene un velo creo que la he sabido plasmar bastante bien. No sé qué pensáis vosotros. Y eso que es un tipo de prenda que nunca, nunca he hecho. Y nunca he hecho este tipo de pliegues, ni de telas, ni de nada. Y menos en digital. Entonces, como decía, creo que ya sé utilizar bastante los recursos. Tengo un paquete de pinceles que es pequeñito. O sea, son pocos pinceles. Pero los entiendo prácticamente todos. Y creo que de momento no necesito más. Y quiero aprenderlos. Entonces, como decía, estoy en un punto en el que sé utilizar todos los recursos de Photoshop. Y sé, si quiero conseguir X cosa, qué herramienta utilizar, ya sabéis. Y ahora, ¿qué creo que es lo que me falta? Pues simplemente intentar sentirme más cómodo y poder hacer las cosas un poco más a mi manera. Y sentirme más suelto para poder experimentar más. Y que lo que salga y los recursos que ya sé utilizar, perfeccionarlos. Y por último, ¿cómo he metido la palabra locura? ¿Cómo he metido este concepto de locura en la ilustración? Se me venían a la cabeza todo el rato imágenes como muy oscuras. Y asociaciones más, no sangrientas, pero más gore, oscuras, tristes, negras. Y no sabía cómo introducir eso en una bruja. En un concepto que yo ya tenía muy asociado a lo mejor a algo más místico. Y algo más incluso celestial. Entonces, decidí tirar por ese camino. He intentado expresar la locura un poco de una forma mucho más mística y mucho más espiritual que de una forma oscura o terrorífica. Y es pues un poco expresando cómo ella se... Y podéis verlo, por ejemplo, las mariposas que simulan cómo se desprenden de su cabeza o cómo su cabeza no está completa porque se esparce, ¿no? Por el aire se va con esas mariposas simulando pues que no está en ella misma, no piensa en ella misma y que su cabeza pues se va, se evade y desaparece. Y no es algo concreto, ¿no? Es una forma como muy abstracta. Y todo esto lo he intentado unir un poco pues con la temática espacial y de estrellas y galaxias y los soles que habéis visto que he dibujado, ¿no? Un poco para imaginar toda esa parte mágica y relacionarla con la locura, ¿no? No sé si me puedo explicar, ¿no? Un poco sí que te da ese concepto de que la bruja está loca, pero tampoco de una forma terrorífica. Y ya estamos llegando al final del dibujo, recordad que lo podéis ver en alta calidad y más tranquilamente en mi Instagram que es arrobasamueldante. Y el resultado final ha sido este. Espero que os haya gustado, espero que os haya entendido mi composición. Ya sabéis que me voy a veces por las ramas, me invento cosas, pero bueno, es que esa es la gracia de esta serie. No olvidéis apoyarla con un me gusta porque si llegamos a 2000, por ejemplo, vamos a poner 2000, se sube un nuevo episodio. Si queréis participar en el episodio siguiente, dejad vuestra palabra en los comentarios de este vídeo. Y como siempre podéis apoyarme también en Ko-Fi para entrar en el sorteo de una ilustración propia para vosotros. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo y por apoyar tanto esta serie. Y por mi parte esto ha sido todo. Nos vemos la semana que viene en un nuevo dibujo. Hasta la próxima. Adiós.